Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la señora que vive al lado del Banco Central. Milley es presidente electo. Ayer subí ese meme a la comunidad y había mucha gente que estaba así. Y obviamente no me voy a ir de YouTube. No solo porque no pienso agarrar una pala, sino que ahora se vienen épocas muy divertidas. Los que se piensan que me quedé sin contenido están equivocadísimos. Yo tengo para hablar de cómo se van a aplicar las medidas de Milley. Podría ser casi videos diarios de surdos llorando. Si cierra por ejemplo la TV pública, tengo para hablar de cuánto nos ahorramos ahí. Le van a hacer una cantidad de marchas en contra que va a ser una más rebuscada que la otra. Van a tratar de difamar a Milley con boludeces y vamos a tener que salir a desmentir eso. Por otro lado, la mayoría intendente y todos los gobernadores van a seguir mandándose cagadas. Y si Milley se manda una cagada, también voy a salir a criticarlo como debe ser. Lo que sí capaz es que baje la cantidad de videos porque he estado todo el año laburando en un proyecto y ahora el laburo se intensifica y es que tengo una banda de rock. Algunos ya han escuchado algo. En su momento hice pruebas subiendo canciones acá con el título de experimento. Y los comentarios eran muy buenos. Sacamos un tema hace un mes y ayer publiqué el segundo tema. Es un adelanto de lo que se viene. Así que les pido por favor que me dan el aguante y le den una oportunidad a la banda. Ya sacamos a los surdos de la presidencia y ahora quiero sacar el surderío de la música. ¡Afuera! Les dejo el link en la descripción y el comentario fijado del video acá para suscribirse y todo eso. No saben el laburo que nos ha llevado. Como les dije, el dolarcito no se muere. A las 7 de la tarde sale video de surdos llorando por la victoria de Milley. Así que si pensaste que se me acababa el curro, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que oran cafecitos, loco. Denle una oportunidad a la banda, no se van a arrepentir.